Bueno, creo que ya está. Bueno, Elena empieza. Empezaré por... ¡Oh! Yo empezaré por... ¡Oh! ¡No tengo! ¡Elena! ¡Cati! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Robin! Ok, no, era para mí. ¡Auto! ¡Aga así, ahora sí! ¡Hermano! ¡Cati! ¿Cati? ¡Ay, soy papá! ¡Auto verde! En realidad, yo soy gemelo. ¡A mí, a mí, a mí, a mí, por favor! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo le paso a... ¡Auto verde! ¡Robin! ¡Uy! ¡Robin! ¡Auto verde! ¡Avión rojo! ¡Avión rojo! ¡Lila! ¡Raven! 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 ¡Hermano! ¡R hermano! ¡Oh! ¡Cafi! ¡Qué divertido! ¡Raven! ¡Oye! ¡Era para mí! ¡No! ¡Yo no lo dije! ¡Fue Raven! ¡Vas a ver! ¡Avión roja! ¡Mau! Hey, lo voy a patear yo. ¡Helena! ¡Hermano! Toma, hermano. ¡Zafi! ¡Au, au, au, au! ¡Robin! ¡Oh! ¡Cati, que nunca le toca! ¡Poli! ¡Helena! Ahora lo haremos por rondas. ¡Driven! ¡Auto verde! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hay un rojo! ¡Tenemos que estar más separados! ¡Robin! ¡Oh! ¡Después de esto no jugaremos más! ¡Porque estuvimos casi cinco minutos jugando! ¡Oh! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Yo me voy a mi casa por mí! ¡Amos grupos! ¿Qué fue eso? Creo que sonó de aquí. ¡Guay! ¡Ven, chicos! ¿Ven que soy muy pro? ¿Qué pasa, chicos? ¡Au! Se está encima de él, mirad. ¡Au! Soy de la criatura exótica. ¿Qué significa? Sí, tengo diez años. No entiendo nada. No sé. A mí me extinguieron ¡Ay no! ¡Es la criatura que dirigía el puente! ¿Qué vas a extinguir? Ah, no soy un pitufo Y me extinguieron ¡Nos putos juguetas! ¿Quiénes fueron? Y ese fue... Robin ¡Ay no! ¡No por favor! ¡Oh Raven, haz algo! ¿Después de todo lo que nos hiciste? ¡No! Pero a nosotros no nos hizo nada Nosotros vamos a ver qué pasa Pero tú Robin vas a perder Eres el protagonista Y serás Y sin ti Esta serie no se creará más ¡Oye! ¡Déjenme! ¡Ey! ¡Pero es una batalla épica! ¡Déjenme! ¡Es una batalla épica! ¡Y nadie me va a interrumpir! ¡Tú fuera! ¡Ay bueno! ¡Tonto! ¡Ay! ¡Dale! ¡Vamos a gritarle tonto! ¡Tonto! 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 ¡Pierde! ¡Pierde! ¡Ay fue la única que lo dije! Bueno Ahora sí Llegó el momento De tu final Llegó el momento de tu final Y cuando lo haga Voy a dominar el mundo ¡Jamás lo harás! Sabes que soy muy resistente Somos muy psicópatas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme chicos! ¡No! ¡Qué interesante es esto! Solo que este es un poco de sueño Bueno Katy y el Y cosas ya se reunieron Ahora Te voy a llevar A mi puente Y te voy a tirar a la lava ¡Au! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Y qué vas a hacer con nosotros Cuando lo quemes en la lava? No les voy a hacer nada Robby no se unió al crudo Mataré a todos Menos a las chicas Porque busco sexo Prefiero que mates Que me mates a mí Que a este patán Tengo apenas 5 años ¡Au! ¡Cal! Ahora sí Llegó el momento De tu final Que nadie lo interrumpa ¡Veos! Quédate aquí Voy a tirarte Con esta pistola ¡Ay! Pero Eso es demasiado Sí Vas a morir Y Voy a acribillarte ¡Ya! ¿Ahora? Sí ¡Aaah! ¡Ya! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ahora es que se quemarán ¡Es tú! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Me voy a agarrar! ¿Queda...? Más te vale no regresar. Y eso más te vale. A este puente maligno es todo el tiempo ir al puente de París. Creo que voy a hacer una nueva atracción para mi parque de diversiones. Le diré a todos. ¡Grabá a él! ¡Uy! ¡Oye! No es mi culpa, culpa del ascensor. Ay, ¿y ahora qué quieres explicar? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué les pasa? Todos son mis interruptores. ¡Yo me quiero ir a mi casa! ¡Me quiero ir a mi casa! ¿Qué? ¿Piensas algo muy malo sobre Batman y Mario? ¿Qué? Que no vinieron a ver mi lucha. Se quedaron como tontos en su casa. Y Flechudo, como sea que se llame, tampoco. Cash, McQueen y Lolo, tampoco. ¡Hasta que por fin llegan! ¡Ya llegamos! ¡Pero chicos! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Llegué demasiado tarde! Yo te salvé la vida. ¡Mmm! ¿Es en serio? Sí. ¡Uh! Tengo diez años. Tengo diez años. No me voy a tomar eso como una gracia. Tengo diez años. Tengo diez años. ¡Ahí es un cochino! ¡Ay! ¡Qué te pasó! Pensé que eras lindo. ¡Pero no! ¡Ooooh! ¡Ooooooh! Me ven ahora sí quiero gritar. ¡Toonto! ¡Tonto! 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 ¡¡Tonto! ¡¡Uh! ¡Oh! ¡A mi casa! ¡Al armario! ¡Al armario! ¡Y nunca jamás volveré a salir! ¡Tengo tu autógrafo! ¡No! ¡No te hablo, Tima! ¡Te hablo Lolo! ¡No! ¡Ah, sí, a mí! Bueno, toma. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Oye! ¿Por qué pasa un dedo abajo mío? ¿Por qué es? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Déjanos pasar, Loren! ¡Decimos a nuestro jefe! ¡Sí! ¡Apentar, jefe! ¡Jefe, déjame entrar! ¡Ok! ¡Ey! ¡O veo yo! ¡Mate es el peor pasando sobre mi trasero! ¿Qué? ¡Ey! ¡No! ¡Nada! Bueno, voy a... voy a pedazos... ¡Ey! ¡Que no entiendes las reglas! ¡El jefe primero! ¡Fuera! ¡Apírate! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No nos dan ganas de molestar a alguien! ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué haces! ¡Ok! ¡Vamos! ¿A quién molestamos? ¡Eh... ¿A... ¿Ey! ¡A quién molestamos? ¡Eeeeh... ¡Eeeeeh! ¡A MacQueen! ¡Eh! ¡Qué ¡as necesito a Lolo! ¡Este! ¡Eeeh! ¡A la pared! ¡A ca? ¡A la pared! Eres un re-ra-sa-je-fe. ¿A quién molestamos entonces? A esta cucaracha. No, Marte, que lo diga al jefe. ¿Qué dices, jefe? ¿A quién molestamos? A Robin. Robin es también un Mario tonto. Vamos a molestar a un tobeo, wey. Ok. ¡Oye! ¿Qué quieren? Apenas llegué al mundo. ¡Hermano! Vamos a hacerte bullying. Y a ti también. Gracias. Vamos a hacerte bullying. Y los estamos apretando para que sepan. Para que no puedan salir. Ya, jefe, ya puedes hacerles bullying. Hola, feos. Puedes cortarle el cabello. ¡Oh! ¡Mmm! Espera, no tienen cabello. No molestamos. Si molestamos a alguna niña o a alguien que tenga. Chaca, chaca, nada más. Che, ¿te gustaba mi peinador? ¡Me encanta! ¡Jefe! ¡Ay! Cuando me están apretando me da... Noses. Tranquilo, ya nos pusimos perchitas para que no salga el olor de sus ojos. ¡Vamos, jefe, hazles bullying! ¡No! ¡Vamos, jefe, hazles bullying! Hola, feos. ¡Hmmm! 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 Jefe, tú al chico pedorro y nosotros al motor afuera. ¿Con qué tengo que molestar al chico pedorro? Bueno, te voy a molestar. Te voy a poner un tapón en el culo. ¡Qué feo! Ponte el tapón, jefe. Y le sacó los tapones. No, a ellos los no. ¡Vamos, jefe, pégale! Se me hagan un inútil. Eres un inútil. Eres un inútil. Mira, tu motor es feo. Mira, te lo golpeamos. ¡No!